Hola, Sandro. ¿Qué tal? ¿Me ves correctamente? Sí, todo perfecto. Déjame configurar acá, porque tengo como que... Como estoy dando clases en las universidades de inicios de año, me compré como que una buena cámara, me compré un buen micrófono, entonces debería funcionar bien. Es que es una inversión que para la gente que hace teletrabajo, más aún para los que se dediquen a la docencia, no está contemplada. La gente tiene identificado el costo de Internet, tiene identificada a veces incluso los dispositivos. Pero hay una serie de otras cositas. Iluminación, por ejemplo, también es algo que a veces está. Estamos ya en el live de Facebook. Yo quería aprovechar para recordarte, Miguel, no sé si te acuerdas que tú fuiste el primer invitado. Fui el primero, de verdad. Yo recuerdo que fui uno de los primeros, pero no sabía que había sido el primero. Ahora justo revisando esto, estamos hablando del 23 de agosto del 2018. ¡Mazo! ¡Qué bestia! Probablemente, digamos, lo que ahorita no recuerdo, y ya alguien en producción me ayudará a recordarlo, es que si hubo un piloto, ¿no? Pero lo que yo tengo registrado, y la página web tiene registrado, el primer programa fuiste tú el invitado. ¡Qué chévere, Sandro! No, oye, qué bacán. En ese momento no imaginé que continuaría dos años el programa, y habla mucho de la persistencia y del empuje que tú le pones, que tú y tu equipo le ponen a esto. Así que yo encantadísimo de venir las veces que ustedes me quieran tener aquí. No, siempre es. Yo creo que además, no solamente has estado tú, sino creo que proyectos, iniciativas, personas con las víctimas bajas también han tenido aquí un espacio. Yo lo dije en redes sociales la semana pasada, anunciando el programa de hoy, que estaba, pues, aquí iba a venir Miguel Moraquismo, de una de las organizaciones, o la organización, más activa en el tema de derechos en el Internet en el Perú. Y lo reafirmo. Yo creo que Hiperderecho ha realizado trabajos excepcionales. Gracias, Sandro. Sí, estamos muy contentos. Estamos muy contentos de cómo, a la par que estaba ahí o creciendo Hiperderecho, que es la organización para la cual yo trabajo, también cómo ha ido creciendo, como tú bien señalas, el ecosistema, y cada vez más a mí me gusta mucho que me encuentro con personas, profesionales, organizaciones, colectivos, que también están mirando estos temas, cada uno desde su propio espacio, cada uno desarrollando temas de especialización específicos, y eso es lo que necesitamos. O sea, yo creo que ya hace tiempo que murió la idea de que un solo especialista en Internet, y un solo especialista en tecnología, necesitamos una diversidad de voces, de ideologías, de opiniones, y eso es en esa confluencia donde podemos encontrar las respuestas. Así es. Yo creo que una de las cosas que nos enseña justamente el Internet tiene que ver con el asunto de la colaboración. Además, a la gente del Fab Lab le he escuchado yo este concepto de simbiocreación, y también me ha dejado una sensación muy grata, la posibilidad, la situación esta, de pensar en que no necesitamos competir, sino podemos construir colaborativamente cosas nuevas. Porque la competencia deja, pues, en un país con tanta diversidad como la nuestra, deja esta sensación de que alguien va a ganar, y alguien va a perder. Entonces, eventualmente alguien va a desaparecer. Y en realidad, históricamente, sí, pues la diversidad ha sufrido, y ha habido ciertas cosas que han subsistido. Entonces, es un poco romántico, yo lo reconozco, pero esta idea de crear en conjunto, de la simbiocreación que Delia Barriga y el Fab Lab Lima están impulsando, también me parece interesante. Y que por lo demás no es ajena a muchas cosas de cómo funciona la tecnología, ¿no? Si tú miras, las comunidades de software libre son comunidades también de personas que sin un retorno inmediato contribuyen su tiempo, contribuyen su conocimiento para continuar creando y continuar montándose sobre lo que otros ya crearon. Yo creo que progresivamente todos estamos aprendiendo a reconocer cómo aplicar aspectos de nuestra vida profesional y económica, algunos valores de la cultura libre, de la tecnología que se crearon hace muchos años y de los cuales hoy todos disfrutamos sin habernos dado mucha cuenta realmente de cuál era el proceso social y colaborativo por detrás. Totalmente. Yo creo que además, después de muchos años... ¿Hace cuánto tiempo, Miguel, estás en ese tema? Ya haciendo una mirada hacia atrás... Depende de cómo cortes la torta. Yo tengo 32 años. De hecho, dentro de poco cumplo 33. Y siempre me ha encantado la tecnología desde que era chico. Creo que nunca estudié ciencias y la computación. Un poco por mí o la matemática. Y también porque cuando yo estaba en la época en la que había que elegir qué estudiar, no había necesariamente referentes de ese tipo. Era el año 2004, 2003, 2002. Entonces no había... Acabas de estudiar la burbujela.com. Entonces no necesariamente dedicarse a la tecnología o ser desarrollador o programador era algo que tenía tanto glamour como hoy lo tiene. Entonces estudié Derecho porque igual me encantaba leer y discutir. Pero tarde o temprano encontré esta conexión entre el Derecho, primero y las artes expresivas y la creatividad y posteriormente entre Derecho y la tecnología. Yo creo que eso fue... Esa realización la tuve como en el 2008. Entonces si tiras hacia atrás serán que 12 años. Claro. Pero además el porcentaje de participación de tu vida la 12 de 32 es un montón. Sí. Y Hiperderecho existe desde el 2012. Entonces me demoré igual tres o cuatro años en encontrar cuál podría ser la estrategia que hubiese querido. Y claro, si alguien más hubiera creado Hiperderecho antes de que yo lo haga, probablemente yo estaría trabajando para esa persona. Para mí realmente se trataba de poder... Es como una responsabilidad, ¿no? Es como cuando uno lee los cómics y tienes esta idea de Spiderman que tiene un superpoder pero también tiene una superresponsabilidad. Yo sentía que de una u otra manera quienes hemos crecido con la tecnología y la conocemos un poquito más, tenemos una responsabilidad en asegurarnos que el resto de personas entiendan mejor sus beneficios, sus oportunidades y también entiendan mejor los riesgos que puede presentar. Y yo sentía que mi rol como estudiante de Derecho y luego como abogado, yo podía, por un lado, satisfacer mi responsabilidad como persona entusiasta y que ama la tecnología y por otro lado también abrirme un espacio como abogado en ese lugar. Y así es que he empezado a trabajar y en el camino he descubierto también que este es un problema que no es exclusivo de los abogados o que debería ser resuelto solo por los abogados. Tú has estudiado Ciencias Sociales, hay personas que vienen desde la psicología, de distintas disciplinas que también informan muchísimo nuestra conversación sobre estos problemas. Mira hoy, por ejemplo, no sé, las empresas más modernas ahora contratan antropólogos para entender cómo la gente usa sus aplicaciones, que es algo que hubiera sido impensado hace un tiempo. Eso es muy bonito, ese renacimiento de las Ciencias Sociales en la tecnología, eso es lo que a mí me entusiasma muchísimo. Sí, yo creo que, digamos, algo parecido, mi historia es, yo creo que tiene mucho en común con la tuya, en realidad para mí el tema de la educación, ¿no es cierto? Yo creo que, yo empecé desde muy temprano con el tema de la educación trabajando en una ONG que hacía investigación en educación. Y cuando aparece el internet en mi vida básicamente dejo todo lo demás, ¿no? Sin embargo, luego tuve... Mejor la historia de cómo montaste tu servidor de correo electrónico tú solo. O sea, eso marcó, cuando alguien habla de experiencias significativas de aprendizaje, mi principal, la experiencia más significativa de mi vida fue ese aprendizaje autoaplicado, ¿no? Esa noche que pasé buscando en el internet de ese entonces, estamos hablando probablemente del... Esto, si no me equivoco, fue en el 95, 96, no antes, ¿no? Y claro, y descubrí de una manera. Entonces, esa sensación al día siguiente de haberlo aprendido solo fue para mí espectacular. Igual quiero tratar de siempre ser ecuánime, ¿no es cierto? Porque yo creo que el autoaprendizaje, la autorregulación del aprendizaje no es algo para todo el mundo, no es algo para lo que estamos preparados en realidad, ¿no? O sea, los chicos no están saliendo del colegio, las chicos y las chicas aprendiendo a aprender, ¿no? Y sin esa competencia... ¿no? A veces también. No, así es, ¿no? Incluso yo veo en esta época, además de pandemia, hay un tema que es recurrente para mí en las redes sociales y tiene que ver con el asunto de las cámaras, ¿no? De si es obligatorio tener prendida la cámara o no es obligatorio tener prendida la cámara en las sesiones del colegio, ¿no? Y eso ha generado un montón de debate, sacando cosas interesantísimas, sacando lo peor de mucha gente también. O sea, algunas personas con muchas, muy autoritarias, ¿no? Con una idea muy básica, muy pedestre de lo que significa educar, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos que eso existía, ¿no? Una de las cosas interesantes de lo que nos está pasando en esta pandemia es que lo que sucedía antes, se ha empezado a visibilizar lo que sucedía antes en las aulas, ¿no? Lo bueno y lo malo, por supuesto, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Sandro, de ese debate? ¿Tú estás a favor o en contra de las cámaras prendidas? Yo creo que las cámaras son una herramienta, digamos, compartir la imagen en tiempo real en un ejercicio de comunicación es una herramienta espectacular. En un ejercicio de educación lo es mucho más. Pero creo que el profesor no puede obligar al alumno a que tenga su cámara prendida. Creo que tiene que ser un consenso, tiene que haber una estrategia mediante que el mundo adulto motiva y convence a los chicos aprender y apagar su cámara. Pero los chicos tienen que entender que quien decide son ellos. ¿No? Yo creo que quizás también los profesores también entender como que la diversidad de situaciones para un alumno, ¿no? De repente un alumno no tiene un fondo que se sienta cómodo de compartir con su clase. De repente el alumno... No tiene un espacio. De repente el alumno no tiene un espacio en toda su casa en donde poder sentarse a compartir. ¿No es cierto? Por más buena disposición que tenga a atender la clase o de repente tiene miedo de que luego le hagan un pantallazo y sea víctima de un meme o ese tipo de cosas. Yo creo que en general es en la idea de esta de panóptico de yo quiero ver las caras de todos mis alumnos. Creo que terminamos simplificando una serie de situaciones desde conexión a internet, etcétera, que son muy válidas y que son sobre todo válidas en países como el nuestro. Sí, a mí, como te digo, yo creo que hay razones administrativas, hay razones pedagógicas, pero hay razones también, llamémoslas de derechos y deberes digitales. A mí me parece complicado que los menores en este contexto aprendan que una autoridad puede definir o decidir sobre su privacidad. Entonces, a mí me preocupa eso. A muchas personas no les preocupa en absoluto y creen que además es parte del proceso pedagógico y que tienen que estar obligados los chicos a hacerlo. Yo no quiero pontificar sobre esto, pero sí creo que subestimamos nuestra privacidad y nuestra seguridad. Como adultos, imagínate lo que hacemos con la privacidad y la seguridad de los menores. Sí, es que yo creo que parte de una transición social en donde cada vez es más esperable que haya una cámara registrándonos. O sea, si esto fuese algo de 0 a 100 sería raro, pero tú salas a la calle y hay cámaras de vigilancia en las calles, entras a una tienda, a un supermercado y hay cámaras. Es muy probable que además tu celular sepa dónde estás, que llegas a tu casa y hay un altavoz inteligente que te escucha, ¿no? Entonces yo creo que ya hablas tu celular con tu rostro, etcétera. Entonces, creo que cada vez para muchos jóvenes incluso es como que, bueno, otra cámara más mirando otro aspecto de mi vida, ¿no? Es terrible y es una reflexión muy necesaria, pero esto, yo creo que también es un signo de los tiempos. Hay una normalización, ¿no es cierto?, que a mí me, que es la que a mí me preocupa que tiene que ver con quién toma esas decisiones, ¿no es cierto?, y cómo nosotros, los adultos que hemos vivido en esta transición, nos hemos acostumbrado a poquito por poquito, transacción por transacción, ir entregando cosas que eran nuestras, ¿no es cierto?, sin siquiera saber que eran nuestras y sin siquiera tener claro que las estamos entregando, ¿no? Y es por eso que a mí me causa un poco de gracia cuando aparece, por ejemplo, este documental de El Dilema de las Redes Sociales en Netflix y se pone de moda y la gente empieza a preocuparse, ¿no? Cuando, ¿qué? Es algo que es lo que se viene diciendo, ¿no?, hace 10, 15 años, ¿no? Solo que ahora le hacen caso porque es un documental financiado por otra grande, gigante de la atención que es Netflix, ¿no? Eso, otro grande gigante, porque yo no he visto el documental, pero tengo entendido que el documental en buena parte se construye sobre las investigaciones de Tristan Harris, que es este, digamos, estudioso que, digamos, investiga cómo las aplicaciones o las decisiones de diseño en las aplicaciones de una u otra manera juegan con nuestra atención y atisban nuestros impulsos más primarios para continuar haciéndonos adictos o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, hay una dramatización, es un documental que claramente busca estar en el cuadrante del entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay una dramatización, o sea, si fuera así de eficiente, ¿no? Yo he hecho muchísimas campañas de publicidad en Facebook y si fuera así de eficiente sería millón. Claro, ¿cierto? Claro, yo te puedo decir, con todo ese, con todo ese, con todos esos hacks mentales que tienen, ¿por qué Google tuvo que cerrar Google Plus? ¿O por qué, no sé, Facebook no puede competir todavía con TikTok? O sea, tampoco es una fórmula matemática perfecta la de hackear la atención de las personas. Así es, bueno fuera, o no sé si está bueno, que fuera así, pero, y eso, y eso, me abre una pregunta, yo debo reconocer que a veces, después de años de trabajar el tema de sociedad, la información y el conocimiento, y de creer que desarrollar la cultura digital es el camino que tenemos que seguir, a veces siento que en verdad la gente me mira como diciendo mucho rollo, ¿no? O sea, ¿por qué? Es más sencillo, la gente tiene que conectarse a internet simplemente, o sea, ¿no? Pensemos en el acceso universal y que todo el mundo esté conectado a internet, ese rollo de la privacidad, ¿no? A una persona que necesita internet, un chico que necesita internet hoy día para seguir sus clases, ¿qué importa la privacidad? ¿Qué importa la seguridad? Pues claro, es como un debate invisible porque yo soy el último en querer que la frontera de conectividad no crezca, por supuesto, que cada vez tengan más conectividad, pero es maniqueísmo, no es una cosa o la otra, ¿no? Sí, y yo también empatizo con quienes piensan así, porque claro, al igual que tú, yo voy por la vida a menudo hablándole a las personas de cosas que no le importan, o que no, a primera impresión no le importan, ¿no? Y claro, ellos me dicen, yo estoy más preocupado en conseguir trabajo, en XY, ¿por qué algo como la privacidad o la censura sería algo que me puede tocar, ¿no? Y esta época de estos seis meses que llevamos de emergencia nacional, yo creo que también han sido un prisma para entender algunos de estos elementos. Si tú miras un caso, por ejemplo, que hemos trabajado en hiperderecho, que es el de la suplantación de beneficiarios del bono universal, por ejemplo, es una tormenta perfecta en la cual el Estado desarrolla una página web, la página web tiene un error, el error se explota gracias a que la privacidad de las personas está siendo mal cuidada por el Estado, y finalmente se suplanta a los beneficiarios, aprovechando o explotando las facilidades que había dado el Estado para cobrar el bono en cualquier cajero, a través de cualquier celular, ¿no? Entonces luego tú ves como el no preocuparse por estas cosas que parecen de segundo o tercer piso, como la seguridad de una aplicación, la privacidad de las personas, terminan impactándonos en nuestro nivel más primario, que es yo me he quedado sin trabajo, me he quedado sin una fuente de ingresos y necesito cobrar este bono, ahora resulta que por culpa de un mal diseño no puedo hacerlo. Eso a mí me parece que eso es, y así hay muchas personas. Lamentablemente es que esa es otra de las paradojas que probablemente quienes están siendo más impactados por esta ausencia de libre información, por esta ausencia de privacidad, etcétera, no se están dando cuenta que están siendo impactados por ello, ¿no? Si yo postulo un puesto para mantenimiento general en una empresa y resulta que como no tienen tiempo de entrevistarme, contratan una empresa que hace un algoritmo, que mira mis tarjetas de crédito, mira mis, no sé, mis hábitos de consumo, etcétera, y en función de eso me da un score, a mí simplemente me rechazan del trabajo, pero yo nunca me enteré que fue por culpa de este deficiente sistema de gestión de datos personales que yo estoy quedándome sin trabajo. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de como que asimetría informativa incluso sobre quiénes están siendo más afectados por todo esto. Nosotros en Hiperderecho precisamente esa es la franja que nos interesa más cubrir. Trabajamos muchísimo por ejemplo con colectivas que proveen información a mujeres que han tomado la decisión de abortar, por ejemplo, y son literalmente es otra franja de la sociedad que está completamente como en los márgenes, ¿no? Nadie parece preocuparse, la zona legal es completamente gris y claro, cualquier mínima decisión que realmente a nosotros nos afecta a estas personas sí las afectan, ¿no? Es bien interesante el encontrar esos casos y ya podemos hablar de identidad, podemos hablar de seguridad, hay muchos casos en donde los afectados no necesariamente se están dando cuenta de que están siendo afectados por esto. Sí, yo creo que ahí hay un tema, un tema es el debate invisible que era esto de oye, como no estoy en contra del acceso a internet pues no me voy en contra del acceso a internet y todo entonces todo parece que pasa detrás de eso, ¿no? Y que la prioridad es el acceso universal y el número de dispositivos conectados y las discusiones de fondo se van olvidando. Lo otro es lo que tú mencionas, que hay un nivel de inconsciencia, de desconocimiento sobre cómo me afecta a mí en la vida cotidiana y creo que no hay un efecto y creo que no hay un efecto entonces ese también es un tema. Lo otro que a mí también me preocupa quizá donde yo apunto con este programa por ejemplo en particular es que las narrativas se van reemplazando sin necesidad de que estos temas se resuelvan. O sea, la narrativa de la sociedad de la información y el conocimiento ha sido reemplazada por la competitividad y ahora el desarrollo digital en el gobierno en el Estado incluso en la clase política tiene que ver con la competitividad. Claro, a partir de la pandemia hay también como un tema de protección tanto para la salud como la educación ven en lo digital como herramientas para eso. Pero te das cuenta hay un instrumentalismo al tema TIC solo se le está viendo como la herramienta para y ya no estamos conversando de las cosas fundacionales o de los propósitos. O sea, no es que no se supone que hemos llegado al acuerdo nacional el acuerdo número 35 porque queremos ser la sociedad la información y el conocimiento. ¿Dónde quedó eso? O sea, eso es algo que nosotros ya a veces bromeo que eso es casi como la tecnología como un performance. Es decir, como que a mí como gobierno me interesa tener una aplicación para X pero realmente no. O sea, los indicadores el indicador de éxito que estoy utilizando para este programa es que deben tener la aplicación o que la aplicación sea descargada X veces pero tu indicador de éxito no es que sirva efectivamente para que las personas puedan hacer Y o que genuinamente reduzca la congestión en este otro canal de atención, etc. entonces claro, si tu indicador está mal diseñado lo único que termina haciendo es eso. no quiero hacer leña al árbol caído pero yo creo que ya se ha escrito bastante sobre la aplicación para en tus manos y toda la telenovela en torno a ello y eso es uno de los principales casos de ejemplo la aplicación más exitosa que ha tenido el Estado peruano en términos de número de descargas pero también la menos exitosa en términos de funcionar para algo de cambio conductual yo creo que esa es alguna de las cosas que a la gente le sorprende de este documental en Netflix que digamos que lo sorprende a una especie de ingenuidad cree que las interfaces el diseño de interfaces y la ingeniería social en el diseño de interfaces es algo nuevo como si los libros no tuvieran algo de eso como si la publicidad como si la televisión y la radio no hubieran de alguna manera hubieran venido a ser los padres y las madres de la ingeniería social y de la manipulación y del uso de la data de la información y de nuestra propia información para manipularlos como si pensáramos que existiese un orden natural de la información cuando todo orden de la información es artificial y por ende humano y sesgado es que ahí hay algo interesante porque de alguna manera lo que sucede es que hay una especie de dejar hacer dejar pasar y en este debate invisible porque no es que nadie se levante a decir que está mal la social información y conocimiento no todo el mundo la reconoce y la lava pero nadie la aplica o sea poca gente no nadie poca gente la está mirando en serio pero entonces en ese contexto es como pensar bueno la sociedad va a mediatizar el internet como sucedió con la televisión y la radio y todo el mundo se rasgaba las vestiduras porque la televisión era la caja boba y todos nos íbamos a convertir en bobas y al final eso no pasó entonces es lo mismo la gente que levanta estas alarmas en el mundo de lo digital está exagerando acá lo importante es penetración acceso universal la brecha digital sí y bueno es que también yo creo que en los últimos años han sido un reflejo de cómo esto este problema de la sociedad de la información cada vez más abarca otros espacios o sea mira todo el impacto que ha tenido en democracia y elecciones y procesos electorales en esto todo el impacto que ha tenido para ahora geopolítico incluso donde tienes naciones que se pelean entre ellas y toman la decisión de bloquear alguna aplicación ese tipo de cosas cada vez más yo creo que es difícil contener los problemas de la sociedad de la información solo a lo tecnológico solo a lo conectado porque cada vez más rebalsan a otros espacios claro para mí queda cada vez más claro más evidente que el tema tecnológico es el menor ¿no es cierto? y donde está el potencial pero también los desafíos es en el lado cultural en el cambio conductual en el propósito hacia donde queremos ir en el tema de identidad y un país con la diversidad que nosotros tenemos tal vez ponemos más en riesgo hay cosas que podrían desaparecer yo recuerdo en la época de la red científica peruana el lema de la RCP en los 90 era más internet para el Perú y más Perú para el mundo ¿no es cierto? esa es una frase que alguien podría haber denunciado de mesiánica ¿no es cierto? de trillada o de caviar pero en realidad ¿no? si había un mensaje y el mensaje era hay que producir contenidos ¿no? no solamente tenemos que conectarnos al mundo sino tenemos que empezar a producir contenidos o sea se regalaban las páginas web la primera página web de caretas fue regalada la primera página de los canales las primeras páginas de los ministerios fueron regaladas porque justamente lo que había que hacer era construir contenido una razón de ser y que tiene que ver además con la brecha de aprovechamiento o sea la gente que no está conectada no siempre es porque no tiene la oferta para conectarse hay un grueso de personas que pudiendo conectarse deciden no hacerlo ¿no? sin tener claro de qué es lo que se están perdiendo como tú decías claro y yo creo que hoy vivimos en una época en donde es más fácil que nunca o sea crear ese contenido monetizar ese contenido distribuirlo y al mismo tiempo claro no siento que realmente estemos haciendo al 100% nuestra tarea de llevar el Perú al mundo a través de los canales digitales y más bien no sé si tú haces por este fenómeno pero hay países en habla hispana muy dominantes no sé como México o Argentina que más bien están haciendo lo contrario ¿no? y hoy hay muchos jóvenes que conocen las jergas de México y conocen como parte de la cultura popular de ellos ya no por el Televisa o el Chavo del Ocho sino por los youtubers es increíble ¿no? y entonces nuevamente cómo se refuerza la misma maquinaria y no sé si para ellos es resultado un ejercicio deliberado ¿no? pero esto sí es muy interesante el entender cómo de repente una persona en Cusco o en Ayacucho está más pendiente de youtubers extranjeros que nacionales una cosa así ¿no? y quizás no encuentran algo para ellos es muy loco eso como o sea los incentivos para la creación entiendo que hay todo un tema de recursos y un tema de literacidad también audiovisual o lo que sea pero o sea me gusta mucho hay muy buenos ejemplos de creadores peruanos pero o sea me encantaría ver 10 veces más eso porque creo que hay hay mucho más todavía por mostrar esa es la batalla que nos estamos jugando desde hace una buena cantidad de años yo recuerdo haber ido a una reunión de ICAN para aquellas personas que nos escuchan que no tienen claro ICAN es como la FIFA la FIFA es para el fútbol ICAN es para el internet es una organización privada una macro organización multi-stakeholder que es la que de alguna manera rige el internet hasta el día de hoy sobre todo los nombres de dominio las páginas los .com los nombres de dominio y los números IP están asociados los nombres de dominio y los números IP están asociados a eso y en realidad son los que de alguna manera ponen las reglas las pocas reglas de juego que funcionan en el internet supranacional pero en esta reunión yo justo hacía una comparación un estudio de gabinete muy rápido en el término de el número de dominios de segundo nivel o sea .p versus .com o .cl de América Latina con el número la cantidad de sites de contenido en Google o sea indexados por Google con esos dominios y claro no había ninguna correlación o sea no había ninguna relación y algunos países con menos dominios como por ejemplo Bolivia o Ecuador tenían aparentemente más contenido indexado que Perú no he vuelto a hacer ese ejercicio pero otro ejercicio que tampoco que hice en esa época que había que volver a hacerlo de repente tenía que ver con el indicador de desarrollo humano ¿no? ¿cómo? o sea ¿cuál era la relación que existía estadísticamente hablando si había algún tipo de asociación numérica por lo pronto entre la cantidad de dominios ¿no? y el indicador de desarrollo humano o incluso los usuarios de internet y este indicador del PNUD de desarrollo humano sí pero eso te iba a decir yo creo que y es algo triste para mí porque a mí me encanta la internet abierta pero yo siento que cada vez más el indicador números de nombres de dominio de segundo nivel cada vez es menos útil para determinar el nivel de creatividad digital que existe en un país por la cantidad de plataformas cerradas en donde ya no tienes una página web pero tienes una cuenta en Instagram una cuenta en Facebook y eso es todo lo que tienes claro entonces pero sí o sea y bueno y tú has estudiado mucho este fenómeno hay países que siendo muy pequeños han logrado posicionarse en muchos indicadores de este aspecto y países que siendo muy grandes y teniendo buenas condiciones de conectividad y todo igual no y Perú en particular es un país que consume mucho internet supuestamente o sea en Perú siempre está como en el top 5 de países que más en Latinoamérica que más tiempo pasan como consumiendo pero no necesariamente somos el top 5 en producción y bueno tenemos algo que no algo que los economistas seguro llamarían una especie de externalidad negativa al internet que tiene que ver con el analfabetismo funcional o sea tenemos que recordar que tenemos generaciones de generaciones de chicos que han salido de la escuela pública sabiendo leer pero con una capacidad de entender muy baja de lo que están leyendo probablemente entonces tampoco escribe entonces yo he visto y he mirado pues como ganamos algunas votaciones ¿no es cierto? o sea logramos tener una participación un nivel de participación pero hay un uso oral del internet es poco el uso escrito del internet ¿no? y ahí también hay una batalla interesante para ver ¿cuál va a ser el lenguaje el verdadero lenguaje del internet? el audiovisual ¿no es cierto? el lenguaje escrito ¿se va a perder? ¿hacia dónde va? ahí hay una cosa interesante también para revisar sí yo creo que se está perdiendo o sea si tú me preguntas a mí me encanta comunicarlo por escrito pero cada vez veo que es más raro ¿no? o sea sobre todo las redes sociales etcétera que supuestamente son escritas cada vez más tienden al audiovisual y cada vez más incluso en lo escrito tienden a preferir los mensajes cortos cierta forma de lenguaje que o sea todo se ve extremo en las redes sociales ¿no? o sea si tú opinas de una manera equilibrada no vas a tener ningún tipo de alcance eso también es una decisión de diseño ¿no? totalmente no, sí por supuesto o sea lo que pasa es hay que tener en cuenta cuáles son las reglas del juego ¿no? pero creo que hay que seguir empujando el espíritu crítico o sea el resumen debería ser ese el resumen debería ser aprovecha todo lo que puedas ¿no? de las nuevas tecnologías pero no confíes en ellas o sea tengas míralas porque detrás de la tecnología hay seres humanos ¿no? y me llama la atención algo que vi pasar por Twitter que era esta denuncia que hicieron que Hiperderecho le hizo a San Marcos ah, sí es un caso en el que estamos acompañando a los estudiantes de San Marcos a postulantes a la Universidad de San Marcos que como sabes las universidades cada cierto periodo de tiempo tienen que hacer un examen de admisión y ahora se han visto con el problema de cómo hacer un examen de admisión de manera virtual ¿no? controlando que nadie se copie controlando que hayan condiciones equivalentes para todos que no haya interpretación de identidad entre otras cosas ¿no? que era un problema que ya tenían en el examen presencial esto y una de las cosas que han hecho es esto han contratado un software extranjero que en teoría hace una autenticación biométrica de los rostros de los estudiantes y monitorea su desempeño durante el examen etcétera pero a nosotros realmente nosotros no somos digamos tan grandes especialistas en mirar los errores del software lo que nosotros estamos haciendo es acompañando a los estudiantes a los postulantes a solicitar mayor de una otra manera es una denuncia que hemos hecho ante la autoridad de protección de datos personales porque ellos no han sido informados adecuadamente sobre cómo se van a usar sus datos sobre por cuánto tiempo se van a retener etcétera finalmente es casi un ejercicio pedagógico de decirle a la universidad y ojalá que a otras universidades también que cualquier pieza de tecnología que quieran incluir dentro de su ejercicio académico educativo no es que esté mal de por sí sino que tienen que considerar el impacto tienen que considerar los elementos asociados a ella y esta denuncia está la hemos presentado hace un par de semanas y esto ahora le corresponde a la dirección general de protección de datos personales que es la oficina del ministerio de justicia que fiscaliza la ley de protección de datos personales hacer su propia investigación ellos actúan como una fiscalía y si ellos determinan que hay esto materia denunciable ellos van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador nosotros simplemente hemos dado parte del caso así funciona la ley y nos quedamos a un costado esperando que las autoridades determinen si es que esto es un caso en donde vale la pena pronunciarse yo quería que me hablaras un poco más de hiperderecho pero si me acompañas un ratito voy a compartir mi pantalla ya y voy a y voy a entrar a tu página web quiero además hay un hay un video que quiero que la gente vea y que me ayudes tú eventualmente comentándolo ¿te parece? y ya luego me cuentas wow esto es muy dinámico bueno estoy probando este formato a ver cómo cómo nos va pero sí este esto entonces es este el que había preparado para ver juntos pedir acceso a información pública o documentos estatales es un proceso complicado y tan lento que puede tomarte semanas de colas papeleos formularios y al final del camino no obtener lo que buscabas por suerte ahora tienes PideLine donde podrás hacer solicitudes de acceso a la información pública de manera rápida y sencilla además cada vez que una solicitud sea respondida esta se hará pública y facilitará que otros usuarios puedan acceder a ese documento aún más rápido y sin perder tiempo solamente tienes que ingresar a PideLine.in Este es uno de los videos que encontré de una de las cosas que ustedes han hecho que a mí me parece espectacular que es el acceso a la información pública Ajá Sí Bueno en Hiperderecho nosotros además de estudiar los problemas del derecho y la tecnología creemos firmemente en que la tecnología puede ser un instrumento para el ejercicio de derechos y lo que hacemos es a través de una serie de experimentos y programas pilotos tratamos de un poco de mostrar a las personas cómo esto podría ser posible y esto es un proyecto que hicimos probablemente hace tres años que todavía está en marcha se llama PideLine.info y está inspirado en mi experiencia personal que es que yo cuando era practicante de derecho una de las cosas que más me hacían hacer era ir a solicitar información pública a distintas entidades y aprendí al toque hacerlo y me di cuenta que finalmente era medio difícil para muchas personas hacerlo porque no sabía llenar el formulario o porque había que ir a la entidad misma a perder tu mañana y a dejar el papelito y luego ir a recogerlo y un poco un poco leyendo la ley me di cuenta que ya era posible hacerlo por internet pero que no todas las entidades públicas se habían montado su propio formulario o tenían un sistema de procesamiento entonces ahí vimos la oportunidad y lo que de la manera que funciona la página web es actuar como un intermediario entre las personas que quieren solicitar información y las entidades públicas que solo ponen a disposición solo ponen un correo electrónico y ahí les llega todo no tienen que instalar nada y otra cosa bonita que tiene es que está inspirada también en el mundo de la internet porque cuando yo iba a pedir por ejemplo qué tipo de cosas se piden por información pública la copia del contrato de una obra de una pista por ejemplo que se está haciendo cuando yo iba a pedir esa solicitud a la ventanilla me quedaba yo con la copia nadie más tenía acceso a la copia pero esto es información que podría servirle a más personas la página web está construida para romper con ese esquema de uno a uno y pasar un esquema de uno a muchos entonces yo pido la información y el resultado la respuesta de la entidad pasa a ser pública para siempre en internet porque es como siempre tuvo que estar totalmente es espectacular es espectacular es como un cage es como un caché una memoria caché de solicitudes de información ¿no es cierto? y está inspirada en proyectos similares en todo el mundo pero nosotros hicimos nuestro propio desarrollo es software libre además lo pueden ver en nuestra página de github y está corriendo ya hace varios años el principal problema que hemos tenido es que las entidades públicas no necesariamente están interesadas en tener otro canal más para recibir solicitudes así que esto pero bueno continuamos continuamos impulsándolo ¿no? esto es es una de varias cosas que hemos hecho en los últimos años a nivel de desarrollo de tecnología y el video un juego un poco con la idea de los videojuegos y etcétera porque claro a veces ir a pedir información pública se siente como jugar una partida muy difícil de un videojuego totalmente o sea yo creo que me gustó por eso por lo lúdico que estaba detrás estoy ahora estamos ahorita mirando la página de hiperderecho.org que es donde pueden encontrar todas las cosas que ha estado haciendo hiperderecho que es esta organización de la cual Miguel es fundador y creo que hay tecnología como libertad ahí está qué es hiperderecho qué hacemos y ahí está nuestra mascota hiperión que es un oso peruano de anteojos el oso peruano de anteojos este de acá que además tiene anteojos es una broma es una broma recursiva está espectacular está buenísimo y había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención que era este segundo video que quiero que quiero mostrarles a las personas que nos están viendo ahora y las que nos van a ver después ¿no? ese también es muy gracioso entonces si estás en la punta tienen el derecho a retenerte el celular solo porque estabas jugando Pokémon Go en un horario no permitido eso es injusto todos tenemos derecho a capturar a Lapras ya sé que tenemos eso pero que hay de saber lo importante como saber si esto es ilegal o saber si es que no está rompiendo algún derecho alguien preguntó por sus derechos yo soy Moisés Digital y he venido a darles los 10 derechos digitales que todo ciudadano debe conocer 10 no puede ser más o menos como en BuzzFeed sí como los top 3 derechos que no sabías que tenías o 3 derechos que nadie te dijo ay milenios está bien está bien vamos con me encanta me encanta esta esta figura pues claro chicos 10 no te pases ya no 3 dime cuáles son los 3 cuál es el más importante que además si lo ves ahora como una especie de paréntesis de alguna manera es lo que está sucediendo en la educación nos vamos a la educación digital y llevamos todo a una sesión audiovisual síncrona y tratamos de replicar lo que sucedía en el aula cuando en verdad lo que nos toca hacer es resumir y la incapacidad en la que hemos dejado a nuestros docentes las instituciones educativas tienen mucha responsabilidad las instancias de gobierno también de poder resumir el docente pueda decir sí sí está bien el ideal es que los chicos me escuchen ¿no? pero ya pero si tengo que escoger este es el corazón de lo que ese ejercicio está siendo muy duro entonces ahí me encantaba pues la reacción de los personajes millennials sí la verdad es que trabajamos con con un equipo de desarrolladores audiovisuales muy muy talentoso y ellos se les ocurren todas estas cosas pero ese es otro proyecto que hicimos hace ya cuatro años en donde intentábamos resumir te acuerdas al inicio de la conversación hablábamos de que mucha gente no sabe realmente cuáles son esas libertades que tiene cuando usa la tecnología entonces se nos ocurrió hacer un decálogo simplemente porque un decálogo sonaba mejor que ocho o siete esto del derecho digitales que tenemos que están reconocidos en la ley peruana que son desde los que tú y yo podríamos imaginarnos como la prioridad o la esto o la libertad de expresión pero también como el derecho de hacer usar fotocopias o el derecho de esto la ingeniería inversa por ejemplo de cosas para aprender hay muchos derechos vinculados a la educación que están puestos ahí y además otra cosa bonita que tenía esta campaña es que desarrollamos un cuadernito que era una como una revista con actividades como sopa de letras encontrar más diferencias ese tipo de cosas que lo puedes ver ahí es el libro de actividades de tu izquierda esto que también reimprimimos un montón y lo repartimos y estaba protagonizado por nuestra mascota fue un proyecto bien bacán no este está genial yo creo que digamos la página web me parece como un una cosa como debe estar incluida en todos todos los cursos digitales en todos los cursos los chicos deberían estar estudiando para los que los están viendo miren el url es muy sencillo es hiperderecho.org 10d de los 10 derechos digitales es interesante Miguel porque efectivamente en lo que haces yo creo que hay un componente comunicacional interesante y se lo toman en serio o sea es lo que es lo que he descubierto ¿sabes cómo es esto en la vida Sandro? uno empieza en un sitio y termina en otro yo empecé queriendo trabajar en problemas complejos sobre derecho y tecnología y he terminado descubriendo que que la real necesidad es poder explicar las cosas y poder reexplicarlas a diversos niveles en diversos lenguajes en diversos espacios y un montón de veces nos equivocamos pero constantemente andamos buscando nuevas maneras de comunicar las cosas ya sea a través de videos de comedia tenemos otro video en donde a un tipo lo disfrazamos del chapulín colorado pero realmente es un decreto legislativo esto estamos haciendo hemos hecho una serie de micro documentales este año con personas creadoras en internet desde esto no sé cómicos activistas etcétera constantemente nos andamos preguntando eso ¿no? ¿cómo más llevar esta información? y bueno lamentablemente en esta época no podemos hacer muchos eventos estamos viendo eventos virtuales pero sí es una de las tareas yo creo que hoy por hoy hay muchas ya organizaciones en nuestro país afortunadamente que están preguntándose lo mismo es decir ¿cómo bajamos los conceptos? ¿cómo aterrizamos las cosas? tenemos una guía de sexting por ejemplo que tiene hasta un comparativo sobre qué aplicación usar qué aplicación no usar constantemente andamos viendo de qué manera lo que sea que nosotros investigamos o las preocupaciones que tenemos pueden llegar a otros públicos y es algo de lo que estamos aprendiendo muchísimo ya es que los abogados no somos necesariamente las mejores personas para eso estamos aprendiendo muchísimo de comunicadores de sociólogos de personas que hace mucho tiempo están preguntándose lo mismo también yo creo que hay un reconocimiento bien interesante en lo que estás planteando tiene que ver muchísimo con las interfaces y las mediaciones esto que Carlos Escolari estudia muchísimo y yo siempre recomiendo en la página web a los que nos están viendo Carlos Escolari tiene un blog que se llama hipermediaciones que vale la pena darle una mirada ¿no es cierto? es o sea necesitamos interfaces y necesitamos interfaces de las interfaces ¿no? así como este proyecto de ustedes de Piedela.info es una interfase de la interfase de acceso a la información pública ¿no? durante años el CIAF amigable ¿no es cierto? esta página esta consulta dinámica al tema de presupuestos era intragable ¿no es cierto? sigue siendo intragable en realidad lo que pasa es que ya los periodistas han terminado aprendiendo más sobre gestión pública y sobre temas de presupuesto pero era como para hacer una novela ¿no? el CIAF amigable del Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? ¿y había una versión no amigable? o sea ¿esto consultaba una versión cruda del CIAF también? o sea era la versión expert mode el CIAF el CIAF es el ERP como tú sabes es el ERP del Estado peruano ¿no es cierto? y es tan poco amigable que hasta las mismas instituciones del Estado se quejan del CIAF ¿no es cierto? o sea es una es una es este pero este acá fue una ventana esto fue financiado por el BIT durante hace muchos años Bruno Barletti era el que estaba yo creo que es el primer sistema de información para la gestión pública que funcionó hubo varios intentos ¿no? bueno de hecho sigue funcionando hay todavía muchísimas mejoras posibles ¿no? pero esta a mí me interesaba siempre me parecía ¿no? que era un caso de estudio el CIAF amigable ¿no? un momento de humildad ¿no? decir bueno vamos a reconocer que esta es la versión amigable claro porque además no el original es cero amigable entonces claro era terrible porque la la interfase no estaba no tenía diseño gráfico no había estamos hablando de una época en donde el UX y el UI eran casi inimaginables ¿no? o sea y que todo estaba manejado yo no sé si te pasa a ti pero muchísimos de los equipos detrás de las páginas web los aplicativos las apps ¿no? tienen mucho poder en lo que yo he visto en el ecosistema peruano el developer sí ¿no? pero no sé si es por diseño yo creo que es más por dejadez lo que pasa es que a menudo tienes un equipo de ocho personas que se les ocurre algo y contratan a una sola persona para que haga todo entonces esta pobre persona tiene que tiene que montar el servidor tiene que imaginarse todos los procesos y además tiene que dibujar poner colores espaciar las cosas escribir los textos claro más grande no sé claro y recibir el feedback entonces yo creo que tiene mucho poder de developer pero por default ¿no? porque no hay nadie más diciéndole cosas así es y no hay una cultura ¿no? eso lo veías en la página web o sea haciendo las primeras páginas web era una locura ¿no? cuando ya la gente empezó a entender algo de las páginas web lo siguiente era que querían que la hagas por 100 dólares ¿no? entonces yo creo que hay una consolidación de las interfaces ¿no? y efectivamente hay mucha gente que ya pues cada vez que yo hablo de página web ¿no? me mira como diciendo ¿de qué me estás hablando? eres un tío ¿no? ciertamente soy un tío claramente soy un tío pero sigo pensando en que el desarrollo la web en sí misma no va a morir ¿no? ojalá que no ojalá que no yo creo que una cosa buena que puede salir de estos cinco años en donde hemos estado preguntándonos el poder de las plataformas y la consolidación entre Google Facebook etcétera es que todavía siguen saliendo como que fogonazos de aire fresco a través de la internet descentralizada ¿no? no hay nada más rebelde que tener tu propia página web y no depender de nadie esto y hay nuevas redes sociales nuevos experimentos desde Element Mastodon hay muchas cosas que van saliendo Tumblr todavía sobrevive no sé esto WordPress WordPress por ejemplo Automatic en general y sus proyectos esto hay muchas cosas que todavía nos recuerdan que hay un internet libre de que es la internet que tú y yo podemos hacer y ojalá que ojalá que eso no muera no sé ¿cuánta gente estudiando ciencia en la computación? ojalá que no no ojalá ahora yo creo que hay hay cosas interesantes incluso el tema estos temas geopolíticos que empiezan a mezclarse en el internet ayudan ¿no? o sea por ejemplo tener claro que todo el contenido que tienes en Facebook no necesariamente va a estar va a estar disponible ¿no? pronto puede que no esté disponible en ningún equipo o ninguna red soportada por software o hardware chino ¿no es cierto? y no está disponible hoy día en Google ¿no? o sea Google no lee dentro de no indexa el interior de Facebook ¿no? y eso son cosas de conocimiento yo no diría especializado en realidad o sea no deberían serlo no deberían serlo efectivamente ¿no? yo enseño Derecho y Tecnología en la universidad y a menudo las dos primeras clases son tratar de explicar a las personas que un buscador es distinto de un navegador porque claro mucha gente educada que va a la universidad todavía no no entiende esa diferencia porque ya hemos crecido en este mundo en donde ya es todo una sola gran caja ¿no? y no entienden las diferencias ese es un peligro claro ¿no es cierto? no sé si usar la palabra peligro para que no me hagas excepcionalista ese es un desafío claro ¿no es cierto? el otro es convertir a las marcas en estándares ¿no es cierto? eso tampoco es nuevo ¿no es cierto? la gente hablaba de frigider por hablar de la refrigeradora ¿no es cierto? eso se llama incluso en propiedad industrial en marcas eso se llama la vulgarización de una marca cuando tú pierdes un derecho de usar como exclusivo frigider porque ya se se convirtió de uso común entonces ya tienes menos derecho a excluir al resto de su uso ¿no? pero claro acá también ¿no? como tengamos un Zoom o esto o tengamos un Hangout o ese tipo de cosas ¿no? y entonces nos olvidamos que son marcas ¿no? entonces eso también es importante hay cierta resiliencia en el usuario digital que tiene que ver con la línea de entender qué es cuál es la herramienta que está usando y qué tipo de competidores tiene ¿no? es decir cuáles son las opciones que tiene creo que una de las cosas la carga cognitiva que tiene el mundo digital es muy fuerte apareciendo cosas nuevas permanentemente genera esta confusión que paraliza a la gente ¿no? porque inmediatamente creen que tienen que conocerlo todo yo he visto docentes en esta pandemia y en la cuarentena que creen que tienen que siempre estar al tanto en la última tecnología ¿no? a veces menos es más entonces tener claro el mapa ¿no? y tiene que ver con la manera en la que se comunican una vez más ¿no? o sea yo creo que por ejemplo nosotros hemos estado estudiando mucho estos años violencia de género en línea y el fenómeno de las personas por ejemplo que se organizan para acosar a otras personas y uno de los principales mitos con los que nosotros combatimos es la idea de que estas personas que te acosan son como genios superdotados de la tecnología frente a quienes tú no puedes hacer nada porque es parte de esa premisa claro me hackearon y esa persona claro así como me hackeó a mí pues puedes hackear al presidente de la república no sé entonces ¿qué puedo hacer yo? entonces si partes de eso ya perdiste o sea no hay nada más que puedas hacer y yo creo que igual pasa ¿no? si estás mirando pues un super especialista que te dice sí señor usted tiene que usar esas ocho aplicaciones como mínimo para hacer su clase en línea y tiene que hacer todo esto entonces bueno nunca voy a llegar a ese nivel de conocimiento yo este año recién he aprendido a instalar una aplicación en mi computadora eso es necesario mucha más empatía y mucho más esto y entender que no es de cero a cien es un continuo y todos aprendemos todos los días totalmente estamos prácticamente y entrando a la recta final Miguel ha pasado ha pasado ya casi una hora en verdad ni la he sentido es muy entretenido conversar contigo Sandro no es espectacular porque además creo que la idea la idea del formato es que tengas tiempo para contar todo aquello que no se puede contar normalmente en los medios porque el medio siempre busca la noticia y te da dos minutos para que cuentes cosas que tienes que explicar entonces desde esa lógica hay algo que quieras contarnos algo que no que se esté quedando en el tintero algo de lo que están haciendo en hiperderecho o algo que creas que es importante que la gente sepa que no hayamos hablado ya muchas cosas en verdad hiperderecho en los últimos años has esforzado por tener un producto para todo el mundo entonces si les interesa mucho políticas públicas etcétera metanse a nuestro blog estamos todo el tiempo escribiendo sobre cosas bien interesantes ahí si les interesa un poco más de las cosas en las que hemos conversado les recomiendo un nuevo proyecto que hemos lanzado que se llama Internet Somos Todos la página web es hiperderecho.org slash ist y es un proyecto que recoge las principales amenazas que nosotros estamos observando a la tecnología y a la internet abierta en el mundo y además tiene una serie de minidocumentales que hemos hecho hemos grabado cuatro minidocumentales IST cuatro minidocumentales con personas peruanas que están siendo creativas y cuya creatividad solo se existiría y solo funcionaría gracias a internet los videos están ahí en la sección de protagonistas y están muy buenos toda esta semana vamos a estar compartiendo los videos están desde Marina Capur por ejemplo que es una actriz trans cuya película Sin Vagina Me Imagina nunca pudo ser estrenada en los cines y encontró en internet un espacio para llevar su película a todo el mundo está Alejandra Bayón y este proyecto espectacular que tiene para documentar el periodo de estilizaciones forzosas en el Perú hay muchas cosas nosotros precisamente tratamos de buscar esas historias de gente creadores en los márgenes personas gracias a para quienes internet ha sido un genuino vehículo para hacer lo que hoy hacen yo creo que es la promesa de hiperderecho hiperderecho lo que quiere es hacer que los peruanas y los peruanos podamos desarrollar nuestro máximo potencial gracias a la tecnología y estudiamos y investigamos cómo lograr Genial yo te agradezco un montón efectivamente yo sigo lo sigo a ustedes en redes estoy tratando siempre de estar al tanto a mí me queda claro que en términos de derechos y deberes en el internet hiperderecho siempre tiene ahí una voz que hay que escuchar es un referente entonces yo les agradezco muchísimo el trabajo creo que se necesita más de eso más en el contexto electoral yo creo que vamos a empezar a escuchar a la gente hablar del acceso el acceso el acceso y es cierto necesitamos muchísimo acceso y lo hemos vivido en la pandemia necesitamos hablar de buen acceso a internet con tecnología simétrica que permita consumir y producir o sea hay muchísimos temas pero no podemos dejar de pensar que hay otras variables como el uso la apropiación la sostenibilidad que tienen que complementarse con el acceso el Estado tiene que tener tiene que empezar a desarrollar una ética de uso de información que no sé si estamos listos o sea y la misma lucha esta lucha casi eterna que ha tenido el buen Eric Iriarte con el asunto de las elecciones con el sistema con el software de las elecciones digitales yo creo que tenemos que trabajar para que en el proceso electoral este ecosistema de gente que como tú decías que entiende un poco más y que se da cuenta de lo que está en juego tenemos que hacer incidencia no podemos quedarnos ya de brazos cruzados hay un montón de cosas pasando por ahí y nuevos problemas bueno fuera que tuviéramos resuelto los anteriores ahora tenemos nuevos como que por ejemplo ya no se puede hacer publicidad tradicional con lo cual esta campaña va a ser sobre todo publicidad en línea la publicidad en línea desde el año pasado tiene nuevas reglas entonces hay muchas cosas bien interesantes ahí absolutamente yo voy a pasar al último segmento que es el de reactiva digital estás invitado a escucharlo también puedes escabullirte sin mayor problema yo contigo me despido Miguel muchísimas gracias general Sandro muchas gracias han sido dos años interesantes ha sido místico mágico religioso espero no ser espero volver antes de los dos años de todas maneras tenemos que hablar de Creative Commons que a mi es una cosa que me parece espectacular y muchas otras cosas pero bueno encantadísimo un abrazo grande saludos a todos un abrazo grande